en el video de este video vamos a cambiar esta pegando esta pegando 5 a 8 no tiene pero Diego no tiene porque su guante no tiene su guante no tiene su guante esta pegando esta leto no tiene su pie no tiene 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 Más me dio el error Yo convirti en llevar un rifle Un rifle, un rifle Ya esta un lujo Aunque después hace el sombra, entra en Ese Vamos para saber el mato Que pesado todo lo que esta enfrente de aqui Que puro Ya se me dio 5540 No, 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 5, 6, 6 mecánica, Didi, que es lo que es Didi, que es lo que es Didi, Didi, que es Didi, que es Didi, que es Didi, ya tengo Didi, encantado, y luego es 5.2, y su anillo le puso, su anillo no se puso.